Una última técnica que te puede ayudar muchísimo a enfocarte y ser más productiva es lo que se conoce como la técnica Pomodoro. Una técnica japonesa que intercala periodos de enfoque y periodos de distracción. Vamos de un modo enfocado a un modo difuso en nuestra mente. El cerebro se cansa y de hecho la distracción es un mecanismo de defensa natural que tiene nuestro cerebro para decirnos, hey, tienes que descansar. Si no descansas y si no te desconectas, no vas a poder seguir siendo enfocada. El Pomodoro clásico son periodos de 25 minutos de actividad por 5 minutos de descanso por un nuevo Pomodoro de actividad y así hasta que son 4 Pomodoros. Es decir, más o menos 50 minutos, 100 minutos de actividad y luego te pide que hagas un descanso y un pomodoro, más bien un descanso tal cual, un poco más largo como de media hora. Precisamente el día de ayer leía una investigación reciente que nos dice que da mejor resultado hacer un trabajo enfocado de 52 minutos por 17 minutos de descanso. Desde mi experiencia funciona más. Después de ese tiempo, dejas completamente lo que estás haciendo, te vas a parar y vas a hacer algo diferente a la actividad que estaba realizando. Es decir, si tú estabas en la compu haciendo un trabajo muy intelectual, por favor no te pares y te vayas a leer. Esto realmente no es un descanso porque paso de una tarea que me implica concentración mental a otra que me implica prácticamente lo mismo. No le doy este descanso y este respiro a mi cerebro.